Hola, bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar cómo funciona el audio espacial, más conocido con el nombre de Dolby Amos. Es una tecnología envolvente, en el que el sonido se mueve a tu alrededor, es decir, en lugar de estar restringido a los canales tradicionales, los sonidos pueden ubicarse y moverse con precisión en un espacio tridimensional. En casos prácticos, ¿esto qué quiere decir? Pues que cuando ves una película, por ejemplo, los sonidos te pueden llegar de cualquier sitio. Por arriba, de izquierda a derecha, abajo, etcétera, etcétera. Es una inmersión total de cómo recibes el sonido. Todo esto trasladado a la música, que es lo que nos interesa, hace que un disco o una canción cambie por completo. Por ejemplo, cuando vuelves a escuchar tu disco favorito, en el que tú piensas que ya nada te puede sorprender porque te lo sabes de memoria, acabas quedándote asombrado de cómo cambia el sonido, hasta tal punto que parece un disco nuevo, desconocido para ti. Y esto es real porque me ha pasado a mí. Porque una vez que tú escuchas ese sonido inmersivo, envolvente de un disco, es que cambia, cambia todo. Cambia la percepción de la guitarra, de la batería, de todo. De la voz, lo cambia todo. Y la verdad es que es una cosa increíble. Yo pienso que el Dolby Atmos ha venido ya para quedarse y va a ser yo creo que el estándar de sonido. ¿Vale? Creo que sí porque ahora fijaros que todos los aparatos de audio que sacan, y de hecho en las plataformas como Netflix y demás, las películas todos van con el sonido Dolby Atmos. ¿Vale? Que eso va a ser el nuevo estándar. Porque la verdad es que es un efecto increíble. Es un efecto increíble. Y esto trasladado a la música, pues te cambia. Te cambia total. Todos estamos acostumbrados a escuchar la música en estéreo. Que son dos canales. Y cuando tú escuchas esto, que el sonido te puede llegar por arriba, por la izquierda, por la derecha, es una pasada. Bueno, ¿qué necesitáis? Lo importante. ¿Qué necesitáis para escuchar todo esto? Pues bueno, primero de todo, suscribiros a Apple Music. Eso está claro, ¿no? Y después, necesitáis unos auriculares compatibles con Dolby Atmos. Por defecto, los auriculares por excelencia compatibles con Dolby Atmos son los iPod Pro de Apple, que son los mejores ahora mismo para, pues eso, para escuchar el sonido este envolvente. Pero ya os digo que como va a ser un efecto que se va a quedar ahora, el Dolby Atmos, pues ahora todos los fabricantes, los auriculares, los harán con Dolby Atmos compatible. Pues nada, una vez que tengamos todo esto claro, pues lo primero que debemos hacer es irnos a ajustes. Y entonces aquí, como podéis ver, tenemos el Dolby Atmos automático. Lo podemos poner automático o siempre activado. El siempre activado quiere decir que, por ejemplo, si tú lo vas a escuchar con los de Apple, pues no pasa nada, porque él automáticamente los detecta. Pero, por ejemplo, si es otra marca que no es Apple, pues a lo mejor no los detecta. Entonces conviene ponerlo siempre activado para que así podáis escuchar. Y una vez hecho esto, pues nos vamos al Apple Music. Y aquí, como podéis ver, tengo el disco de Morgan Wave. Y entonces aquí nos sale el icono de Dolby Atmos, que si le damos, nos dice, es una experiencia de audio inmersiva, en la que el audio procede de todas las direcciones, incluso desde arriba. Vale, esto es una pasada. Porque yo, cuando lo escuchas, es verdad, parece que no lleves auriculares, parece que el artista la tengas delante. Vale. Y lo sorprendente del tema es que vas moviendo la cabeza de izquierda a derecha y la voz va cambiando. O sea, parece que el sonido te venga por izquierda, después si quieres a la derecha, por la derecha. O sea, es una cosa increíble, la verdad. Una cosa que lo tenéis que probar porque os vais a quedar sorprendidos. Vale. Decir que, a ver, lo podéis, es compatible con todo el ecosistema Apple, ya sabéis, iPhone, iPad, Apple TV, etcétera, etcétera. Y después, en Android también, ¿vale? En Android tenéis que tener el móvil o celular que sea compatible con Dolby Atmos y después bajaros el Apple Music y ya está, ¿vale? También el tema, lo bueno de aquí es que también es compatible con los videoclips, que es donde yo, personalmente, he encontrado la diferencia, ¿vale? Porque en un disco notas, pero aquí en los videoclips, es que es una pasada, el Dolby Atmos en los videoclips, es una pasada. Es una pasada. Y si encima el videoclip es un directo, un concierto o algo de eso, bueno, bueno, bueno. Alucinante. ¿Por qué? Porque en un directo siempre hay mucho sonido ambiente. Y entonces, oirás como si tú estuvieras en el concierto, ¿vale? O sea, oirás cada ruido, vamos, que te vendrá por todos los lados. Y es una, ya te digo, una experiencia única, ¿vale? Y, bueno, también, que no se me olvide, el Tidal también lo ha incluido en sus videoclips. O sea, tú, por ejemplo, si estás suscrito al Tidal, en los videoclips, son compatibles con Dolby Atmos. ¿Vale? Entonces, ya os digo que esta tecnología ha venido para quedarse. Y poco a poco, lo pasa que va a costar, pero poco a poco, tanto todas las plataformas, como los auriculares, altavoces, amplificadores, receptores de vídeo, todo va a ir hacia esa tecnología, Dolby Atmos. Que va a marcar un antes y un después de lo que es un efecto de sonido inmersivo total, que te puede servir tanto para las películas como para el audio, ¿vale? Musical, me refiero. Entonces, si tenéis la oportunidad, probadlo porque os vais a quedar alucinados. Pues nada, chicos, si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!